No sabrás tarde o temprano de algún modo y prefiero ser yo mismo quien te cuente que si de infiel a tu amor amor que nada arreglo con tu perdón y voy a acabar con esto aunque me cueste me descubro por cuestiones de conciencia porque más que amante soy un buen amigo es un martirio vivir así teniendo siempre coincidir lo peor es que entre ella y tú no sé elegir tú eres mi amor del alma mi reina, mi mala, la mujer que más quiero y ella es pasión desatada la mujer más deseada que alborota mi cuerpo tú me inspiras a ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas no puedo decidirme por una prefiero aunque sufra ni tú ni ella me descubro por cuestiones de conciencia porque más que amante soy un buen amigo es un martirio vivir así y no siempre coincidir lo peor es que entre ella y tú no sé elegir tú eres mi amor del alma mi reina, mi mala, la mujer que más quiero y ella es pasión desatada y ella es pasión desatada la mujer más deseada que alborota mi cuerpo tú me inspiras a ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas no puedo decidirme por una prefiero aunque sufra ni tú ni ella no puedo decidirme por una prefiero aunque sufra ni tú ni ella eres la que me llena de amor y ternura eres mi reina, mi mala y ella es pasión desatada la que alborota mi cuerpo no puedo decidirme por una prefiero aunque sufra ni tú ni ella tú me das la vida y ella se entrega toda cómo podré elegir ni tú ni ella música 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 tú me das la vida entera mi compañero mi compañero ideal ella ella es pasión desatada la que alborota mi cuerpo música tú me das felicidad tú me comprendes como da música ella ella es la que a mí me enciende ella me da todo su calor música cómo podré elegir si son cuestiones del corazón música 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 música